Vamos a iniciar hoy un poco, un intento de hablar de nuevo de la evolución y sus elementos. Es un tema que, aunque parece muy determinado, muy cerrado, se abre a muchos campos. Entonces, hemos hecho un vídeo sobre este mismo tema, pero no hemos podido continuarlo porque se ha cortado bruscamente por falta de espacio en el móvil. Ahora he hecho un poco más de espacio y a ver si ya se puede acabar. Entonces, empezamos de nuevo por el tema. Empezamos, como siempre, por el estímulo. El estímulo es, digamos que para mí, es la realidad. Es la realidad no tal como la vemos, no tal como la oímos, sino lo que hay detrás, lo que hay en el fondo y que tiene relación. Es decir, no se trata solo de decir, bueno, los colores no existen bien, los colores no existen, esa pared no existe tal como yo la veo. Pero, sí, pero esa pared tiene una relación práctica en la manera en que yo la veo, tengo una relación práctica con ella. Y esa relación práctica sí se relaciona con la realidad. Bueno, esa pared, por ejemplo, pues tiene un... Si yo me doy el cabezazo con ella, pues se le parece, demuestra que es muy rígida y entonces la realidad me devuelve su mensaje. Es decir, que yo no es una... La visión es una visión que puede ser arbitraria. Podría verse con un color, podría verse de otro, podría captarse de otra manera, podría captarse sin onda electromagnética, podría mandarse con ondas, por ejemplo, como los murciélagos, ondas sonoras, como un sonar. Pero siempre, más o menos, digamos, las relaciones con el fondo, con lo que hay detrás de ellos, con el objeto que hay detrás, sería lo mismo. Por eso, en el fondo, el estímulo es la realidad. Por eso, la vida viene gobernada por el estímulo. Y aunque no sea directamente por lo que nosotros vemos, por lo que nosotros oímos, podemos decir que en el fondo eso es la realidad. Aunque no sea en la forma, porque ya se sabe que la forma es una construcción del cerebro. Ahora, esa construcción no es arbitraria. Eso... También hay, luego, no quisiéramos repetirnos demasiado. Una cosa es el estímulo, y otra cosa es, diríamos, los niveles hacia los que eso llega. Yo ahí ya no distingo tanto. Está en el estímulo. Luego está la percepción. Yo no sé si la percepción ya está en el sentido. Hay un momento... En qué hay que darle sentido a la información. ¿Qué significa eso de darle sentido? Pues significa que lo que significan las cosas, lo que significan para nosotros. Bueno, un hecho... Se ensartan en un mundo que es cultural. Incluso el mundo natural también es un mundo, digamos, que tiene relación con la realidad, pero también es construido. Un perro es una construcción, una serpiente es una construcción también. Nosotros no sabemos bien lo que es una serpiente. Esos son los rasgos que caracterizan a la serpiente, pues que va restando, que es silenciosa, que es de temer, que tienen veneno. Todos esos son rasgos culturales y podrían ser otros rasgos distintos. Por ejemplo, hay un pueblo en el Amazonas que tienen a la boa como animal, como un doméstico. Y si la boa está en su casa, pues está en la cama. Entonces, esos pueblos tienen otra visión de la serpiente. Eso, en lo que respecta, digamos, que hay una escala, hay una escala desde abajo hasta arriba, desde que el estímulo va desde fuera adentro, va subiendo. Ahora también hay un campo curioso, es que se trata de decir, bueno, el estímulo que es, es un asunto bastante curioso. Yo, ¿qué sé de la realidad? Yo no sé nada, por decirlo así. El estímulo ya es interior. Yo sé lo que algo de fuera altera en mí. Yo estoy encerrado en mi interior. Lo que pasa es que el exterior habla, el exterior habla. Y cuando hablo, yo tengo un estímulo. Eso diríamos que ahí puede ser yo más o menos pasivo. Pero luego yo intervengo en la realidad y soy de nuevo activo. Pero cuando me intervengo en la realidad, la realidad habla, la realidad responde. Responde a veces de una manera desconocida, a veces previsible. Y esa previsión hay que aprenderla. Entonces, ahí es donde se muestra el carácter objetivo, el carácter externo de la realidad. No estamos, estamos encerrados dentro de una cápsula. El cerebro no tiene ventanas. Las ventanas del cerebro son los sentidos, pero los sentidos no gastan la realidad como él. Al cerebro únicamente le llegan señales eléctricas. Y todo lo que quiera llegar hasta el cerebro tiene que convertirse en una señal eléctrica, por más que sea distinto. Una señal química del gusto tiene que convertirse en una señal eléctrica. Una señal acústica tiene que convertirse en una señal eléctrica. Una señal sonora, visual, tiene que convertirse en una señal eléctrica. Todo tiene que convertirse en una señal eléctrica. Una señal eléctrica que no tiene nada que ver con lo que nosotros vemos. o lo que nosotros vemos lo que nosotros oímos lo que nosotros oímos interiormente entonces el cerebro la evolución ha tenido que fabricar algo una especie de doble del mundo una especie de doble del mundo que de tal manera que nosotros al relacionarlo con esta imagen nos relacionamos con el mundo esta imagen tiene que ver con el mundo si yo doy un golpe en la pared, donde doy un golpe ese golpe es un movimiento ese movimiento es real pero puede ser que la pared no exista tal como está porque yo la veo de un color y ese color no es la dureza depende de los sentidos si, pero referente a la vida lo que yo hago hay un acople entre lo que yo hago y la respuesta de tal manera que mi vida mis características mis posibilidades mis comportamientos mis reacciones todo eso se ajusta por medio de una imagen intermedia se ajusta a la realidad desconocida eso es interesante porque nos habla de la necesidad de la necesidad necesidad de esa imagen intermedia y lo más curioso todavía lo más curioso y lo más interesante esa imagen intermedia ya es ya es la diríamos el anticipo de la interioridad la interioridad no es sino otra imagen intermedia otra imagen otro mundo otro mundo virtual creado por el cerebro entonces nos decíamos otras veces nos preguntábamos ¿por qué? ¿por qué ese mundo virtual? ¿por qué la interioridad? ¿por qué la subjetividad? ¿por qué la conciencia? todo ese por ejemplo esta noche mientras dormía mientras entraba a dormir oía algún vídeo sobre Husserl y entonces la conciencia y el objeto el objeto y la conciencia el conocimiento pero el conocimiento la conciencia y el objeto es una parte pequeña del fenómeno que se puede llamar de la interior primero que la conciencia ya está al final al final del proceso o sea como dice un sociólogo un sociólogo un neurólogo peruano colombiano Alonso no recuerdo que si eso es como la guinda del pastel pero está lo importante lo más gordo lo más asombroso es todo lo previo y si miramos la evolución del cerebro vemos que resulta que lo último lo último es la la parte que llamamos objetiva de conciencia que es la conversión de la realidad en un objeto por el conocimiento que se produce la ciencia y todo eso pero que hay una parte emocional que está presente todos los días en nuestro comportamiento que es una parte amplísima mientras que Husser reduce prácticamente la conciencia la conciencia objetiva la conciencia de conocimiento que es una parte importante que es la que siempre nos caracteriza la que siempre tradicionalmente se ha dicho que era como la parte importante de la humanidad lo que nos hace humanos Aristóteles dice el hombre es un animal racional el hombre en general se dice lo que distingue a los animales es la razón bueno es la razón pero la emoción forma parte también en nosotros una parte muy importante y de hecho hablas con la gente y resulta que la gente tiene se relaciona mucho con la emoción bien es decir que te hablan desde la emoción la emoción en lo virtual que es la energía en lo virtual es decir que las relaciones reales de violencia o de interacción física han sido sustituidas por relaciones virtuales bien entonces yo había intentado lo máximo que había llegado yo era decir bueno empieza la evolución del cerebro el primer cerebro que tenemos es el cerebro cerebro de Arrestil hay dudas acerca de ese cerebro unos dicen que es un cerebro muy distinto que hay lo que hay lo que la característica del cerebro reptiliano es es el instinto luego vendría no queremos llamarle otro tipo de cerebro sino que otra característica importante es la adquisición de la emoción y por fin digamos la adquisición de la razón sería la previsión el cálculo dicen que el lenguaje quizás la moral no sé entonces todo eso esas son las tres partes y entonces el asunto es decir bueno pues qué pasa con la interioridad qué pasa con la interioridad llamarle interioridad llamarle subjetividad qué pasa con la subjetividad bueno la conciencia siempre tiene objeto la estructura de la conciencia es tener objeto la estructura es intencional pero no solamente de la conciencia objetiva pero hay una conciencia emocional entonces yo me planteaba hay esa conciencia ya en el rectil hay esa conciencia en la serpiente en el cocodrilo bueno pues el cocodrilo el cerebro digamos la primera etapa de la evolución cerebral pues hay dos maneras de caracterizarla según el autor uno la caracteriza como distinta pues es la etapa del instinto y otros la caracterizan como una etapa segunda igual que una etapa segunda solo que digamos con menos más pobre si en la etapa segunda es como la explosión del sentimiento la explosión de la emoción perdón la emoción sobre todo porque esa emoción se amplía a lo social en la primera etapa es una emoción sencilla hay unas cuantas emociones que son pues la guerra o sea la agresividad o la huida o la lucha o la agresividad cuando te encuentras con un peligro o sea hay digamos el miedo y te retrocede o echas para adelante y la agresión o bien también el sexo o bien el territorio o bien el poder la jerarquía esos son digamos elementos básicos con esos elementos básicos pues digamos que se formaría el cerebro el funcionamiento de los reptiles pero el asunto es bien sea bien sea con instinto separando el instinto de la emoción o bien sea con una emoción más pobre con menos clase de emoción unas emociones limitadas el asunto es cuando empieza la subjetividad cuando empieza la emoción empieza la emoción o sea la emoción no empieza la conciencia no tampoco empieza la interioridad empieza diríamos la duplicidad que lo que yo hago en un plano físico tiene una duplicación energética por decirlo así en el plano emocional y sería sería curioso diríamos para ver para qué ha nacido para qué ha nacido esa duplicidad entonces se plantea el asunto si decimos que no entonces significa que la subjetividad solamente nace con la tercera etapa lo cual parece eso un poco un poco difícil solamente nace de manera tan última y luego porque también nosotros incluso nosotros vemos que hay como dos funcionamientos de la interioridad una interioridad objetiva que lo convierte todo en objeto y todo lo mira de esa manera desde el cálculo incluso los seres queridos o sea que tú incluso puedes mirar a tu hijo a tu hija a tu amante a tu esposa a tu esposo tú puedes mirarlo toda la realidad el perro el gato la comida que te comes la vaca puedes mirarlo desde el punto de vista de la comida que te comes puedes ver si este trozo es puntapecho que esto es el cerdo puedes mirarlo como los filetes que vas a comer a la plancha todo eso es convertirlo en objeto a veces las mujeres se quejan de que son consideradas como mujeres objeto entonces el asunto está en que parece que en nosotros hay ya la convivencia de dos subjetividades la subjetividad emocional y la subjetividad objetual que yo puedo llamar objetual o objetiva parece que ser objetivo es como ser imparcial hay que ser objetivo entonces por eso lo llamo objetual que tiene que ser referente al objeto bueno pues entonces tenemos según aparece en nosotros yo tengo la impresión de que estamos también inmersos de que también poseemos una subjetividad emocional es decir que es lo que lo que dicen que aparece con los mamíferos inferiores y que luego se desarrolla de manera más general con los mamíferos superiores o los o los los o los o los los y similares entonces lo que nosotros sentimos por el otro lo que se llaman sentimientos se sienten a nivel de la interioridad lo que yo llamo interioridad y no provocan no están en el lado de la de la objetualidad aunque habría que ver qué relación mantiene con la objetualidad o con el punto de vista de la objetualidad o la conciencia objetiva si son se excluyen mutuamente o se alternan según yo he visto se alternan según yo he visto se alternan por una sencilla razón y es muy curioso pues nuestra denostada objetualidad conciencia objetual que pone al otro como objeto esa conciencia es la que nos orienta es la que nos orienta en la realidad el objeto es la realidad el objeto es digamos que es el estímulo considerado en sí mismo pues sin conexiones si es bueno si es malo entonces eso eso es lo que lo que es inocerable no es como la ciencia es lo que funciona de manera inocerable independiente de nosotros la emoción es distinta la emoción nos sitúa en la perspectiva de una comunidad interior mientras que la conciencia objetiva objetual resulta que es una conciencia de aislamiento es una conciencia individual es una conciencia que requiere la autosuficiencia solamente el ser autosuficiente puede le puede resultar interesante la conciencia objetual porque le dice es una referencia para él para él y lo separa del grupo lo separa del grupo es un es un una conciencia insolidaria es una conciencia que sitúa al individuo en la realidad global en el conjunto de una relación es una relación amorosa de pareja y a lo mejor si es una relación que te hace sufrir o que es conflictiva ¿cómo evaluarla? ¿cómo evaluar esa relación? ¿cómo saber? ¿cómo orientarse? ¿sabes si esa relación qué daño te va a producir? si es mucho si es poco si te compensa si no te compensa si a pesar de todo te compensa cuáles sepas las consecuencias de una ruptura o de una continuación todo eso es la conciencia objetiva u objetual la que te lo dice pero no es la conciencia no es la conciencia digamos emocional la conciencia emocional se une es una conciencia que se une a la conciencia de otro individuo formando una unidad formando en parte una conciencia única en el seno de esa unidad nueva que no es una unidad total desde luego yo ahí ya no sé muy bien si es una unidad total es una es una unidad que funciona a media 50% de visión objetual y 50% de visión emocional o es una o eso se produce en un corte transversal hay hay 50% de emoción y 50% de razón o al contrario se van alternando de manera longitudinal si ahora hay una conciencia emocional y a continuación una conciencia objetual y a continuación una conciencia emocional yo por lo que he visto es más bien allí hay un entrar y salir cada uno corresponde a un funcionamiento de un cerebro de unas partes del cerebro y se van alternando claro no tienen relación entre ellas y es una cosa separada los argumentos racionales tienen un fondo emocional las emociones se apoyan en los argumentos racionales en fin pero la emoción que tiene también que ver con la realidad sin embargo tiene mucho menos que ver con la realidad la emoción es 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 está por decirlo así podemos situar desde el origen de animales desde el origen del cerebro los primeros elementos entonces los situamos en una especie de respuesta rápida de supervivencia bueno ya se sabe que el cerebro funciona para los animales que tienen movimiento bien entonces supongamos los primeros animales con cerebro que eran los peces se van a configurar digamos el cerebro va a empezar a configurarse incluso nosotros podríamos decir con arreglo al modo de vida la situación ambiental se va a configurar el cerebro pero nosotros no sabemos muy bien cómo se sentían los animales en ese momento estaban muy amenazados se sentían bastante seguros como el primer cerebro aparecen los peces y luego parece ser que ya los primeros cambios en los ya bueno esto que se llama cerebro reptiliano con las primeras partes que serían los primeros elementos del cerebro son pues los animales más distantes de nosotros luego los mamíferos pero en ese primero desarrollo del cerebro podemos ver cómo se sentía el hombre por el desarrollo del cerebro podría que el desarrollo del cerebro que induce una cierta clase de respuesta según cuál es la situación ambiental según ese modo de vida del animal en ese momento así se produce el desarrollo de la respuesta y la respuesta es el cerebro así que el tipo de cerebro corresponde al tipo de respuesta y eso corresponde al tipo de respuesta necesaria producida por el ambiente eso quiere decir pues hay dos dos maneras dos maneras y eso vista la evolución desde un largo alcance ahí tú tienes un estímulo y ese estímulo te 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 produce digamos que se presenta de dos maneras o bien peligroso o bien más o sea que tu situación vital es peligrosa o bien tu situación vital frente al estímulo está bastante segura bastante calmada y entonces permite una relación una sí una relación de otro tipo ¿qué tipo de relación se produce? según el tipo de relación que se produce también podemos saber cuál era la vida en ese momento incluso podemos en abstracto hablar de los dos tipos de relación un tipo de relación si hay una vida amenazada lo que hay que hacer es una respuesta rápida entonces una respuesta rápida va en contra de una respuesta diríamos con conocimiento lleva un poco de conocimiento pero quiere solucionar las cosas al instante si usted va a ir un señor que le está amenazando con un cuchillo usted ahora mismo solamente trata de salvar la vida lo lamentar es salvar la vida pero no es hacer un cálculo sobre el futuro o las consecuencias de las acciones que usted hace de hecho mucha gente que a veces reacciona de manera rápida y de un instante luego se arrepiente porque las consecuencias han sido desastrosas usted ahora mismo le amenaza y usted le mata entonces usted ha reaccionado bien con arreglo al instante con arreglo al momento pero ha reaccionado mal con arreglo al cálculo ha reaccionado bien con arreglo al cerebro emocional pero ha reaccionado mal con arreglo al cerebro racional eso quiere decir que podemos también saber por el tipo de cerebro que se relaciona que se produce el tipo de vida ¿por qué? porque el estímulo requiere si hay dos posiciones conforme sea rápida la respuesta entonces menos se considera hay que considerar menos el estímulo el estímulo no entra dentro de una consideración extensa por lo tanto el estímulo soluciona porque la respuesta tiende a solucionar el peligro en el instante pero no hace un cálculo del futuro no hace un cálculo de previsiones que es lo que ante todo determina diríamos por decirlo así el planteamiento del cerebro racional entonces tenía dos opciones pero ha desarrollado primero de manera bastante larga bastante primero un cerebro emocional individual y luego un cerebro emocional social esos son los dos momentos diríamos que se han desarrollado y que bueno que dan idea también de la situación de la humanidad en los primeros tiempos solamente más tarde no sabemos cuándo ni por qué eso empieza ya en los animales cuando una vez que o bien porque las condiciones de vida son más pacíficas más seguras o bien porque ya el cerebro emocional ha llegado a un cierto límite y ya no tiene que dar paso a otro elemento porque ya tiene mucho desarrollado para la reacción al instante instantánea pero ha desarrollado poco por las consecuencias a largo plazo y medio plazo en ese caso entonces llega un momento que se empieza a dar ya se empieza a dar consideración se empieza a desarrollar el cerebro emocional bien y entonces pues son ya unos minutos y nos vamos a dejar aquí que se empieza nos vamos a dejar aquí Gracias.